A ver ese compa Tony Y se llama Vino Tinto Viejo Y es como los morros Con los corridos totalmente en vivo A ver ese compa Ya para todos ustedes Vino Tinto pa' curar heridas Y no se me olvida que no había tortillas Se nos acaba esta mala vida Tengo la mente muy encendida El estapazo y nos tocó el caldo Que a mí que no les pedí en un solitario Se olvidaron muchos fieles y la mano Para mí no asistó Solo yo sé de mi náfragia Por mucho tiempo estuve en parque No soy el de ayer porque hoy es así Todavía alguno me dice un flanque Y poco en poquito el M me empezó a pegar Con un traquito de agua me voy a activar Con un traquito traigo el modo festival Y a mí me encanta disfrutar Otro millonario y al radio voy a escuchar Dos siete siete con Coco Channel Niapá La reña me larga como Don Pablo Escobar ¿Y cuál estrés? Andorrela 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 Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito traigo el modo festival Que a mí me encanta disfrutar Con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar Y con un traquito de agua me voy a activar ¡Gracias por ver!